Una parte estaban las chicas que bailaban al son de Pachi Y por otra pues... No, algunas chicas Por otra pues nosotros Algunas chicas, no todas Pachi maneja las que puede Hasta chorrillas Hombre, hay otras que las manejan Excepto Silvia, que es su... Por decirlo de alguna manera Yo vi nobulosa Yo vi nobulosa ¿Cómo? Porque la cosa estaba tupia Ya se despertó el pómpano ¡Se despertó el S! Ya está aquí con nosotros ¿Qué es eso de nebulosa? No, el problema es que yo vi nubulosa Nubulosa es cosas extrañas en el ambiente Yo veía nubulosa Porque yo veía nubulosa Entre el océano Pachi, pero lo tengo que decir Entre Silvia y Pachi Bueno, quiere decir, oye, que podrían ser muy amigos No, 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 no Pachi es su pareja, no le llevo las cosas No, no, espérate, espérate, espérate Venga, a Pachi... Que tiene su pareja y eso le puede traer un problema No, no, a Pachi lo dejaron Que llevan muy bien y... A Pachi yo creo que lo dejaron No sé Uy ¿Qué voy a decir del cubano? Que yo creo que la credibilidad de cada persona Se la gana con su comportamiento, ¿no? Y él no tiene credibilidad Es decir, él le ama nebulosa algo que... Deja entrever El problema del cubano es que No sabe que este medio puede hacer mucho daño Y no piensa la repercusión que puede tener sus comentarios Es lo que me duele de él Y se lo he dicho a él personalmente, claro Pero él las ha llegado a padecer en sus propias cárceles Sí, sí, él ha tenido... Le ha pasado exactamente lo mismo que a ti ¿Ah, sí? ¿Qué le ha pasado a Oreste? ¿Os acordáis aquí el comentario que hizo Omar? Que se perdió en la Patagonia Que se quedó ligando, que tal Y... Oeste le decía... O sea, perdón, perdón Le vamos a echar la bronca a Oreste Por decir cosas Y nosotros vamos y la soltamos Pero si fue aquí en directo No, 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 tampoco lo sé Tú no te enterarías Fuiste el único Iñaki Y te enteras de todo menos de ella No, no, yo me enteré perfectamente O sea, nos enteramos todos Es más, Omar hizo un comentario Y luego Oreste le llamó la atención Y le dijo Ten cuidado A ver lo que me va a pasar en casa y tal Bueno, si nos importa Me gustaría terminar lo que he dicho Sí Para terminar Luego decir lo que querías Gracias Con respecto a Oreste Y con respecto a Silvia Él dijo lo de la nebulosa Y después Ha habido Pues más gente Que ha hecho comentarios Voy a dejarlo claro Para que no haya ningún tipo de dudas Y para que la gente Y los concursantes Compañeros y todos los que nos conozcan Pues no tenga ya ninguna pega En lo que pasó Sí que es cierto Que yo cuando voy a la cueva Hago más afinidad Igual que todo el mundo Con gente Y yo tuve más afinidad Con Silvia Con Vero Y con Cris También con Ivón Y con Omar Me marcan con las chicas Pero también tuve afinidad Con los chicos Que eran más jóvenes Me encanta la juventud Por lo tanto Pues es que Creo que no hago nada malo En eso Y no hay nada más Es decir Silvia y yo Teníamos conversaciones Interesantes a la noche Hablábamos de mil cosas Pero nada más No hemos tenido nada No ha habido nebulosa Y nada más Simplemente tuvimos una amistad Y mantenemos una amistad Nada más Y con respecto a Eli Perdona que te diga Es curioso Que me llamas tatega Me llama no sé qué Me llama no sé cuántos Y yo solo voy a contar Un detalle de Eli Cuando vamos al reto Eli El negro y yo Nos ponemos los arneses Y cuando nos acercan Perdón El negro Bueno negro es Vamos a ponerlo Pero no la cojamos Con papel de fumar No, no, pero espera Espera No lo he dicho No lo he despendido Bueno, no Me ha salido Bueno, además no viento Porque es negro Exactamente Bueno, vais a la prueba Cuando vamos al reto Nos ponen los arneses Y cuando nos dirigimos A las tres cuerdas Te fijas en las cuerdas Y sí que parecía Que ya porque había Varios retos O por la propia cuerda Que había cedido Había una concretamente Que tenía Digamos menos inclinación A la hora de venir Yo llego el primero A la cuerda No nos asignan ninguna Y podía haber cogido cualquiera Y Eli que viene detrás de mí Me dice Pachi ¿Me dejas coger esa cuerda? Y yo se la cedí Nada más No tengo nada más que decir Bueno, pero eso no quiere decir Para que no pueda pensar Que los demás Que tú has sido estrategas Ella no te está diciendo Estratega en ese sentido Sino estratega En que todos vimos A mí me parece perfecto Que te lleves bien Y con los de 20 Era otro rollo Completamente diferente Al que llevaban Que si de parjitas Que si de tal Que cual Y a los que éramos Más adultos Nos sorprendió Estamos Yo ya te he dicho Nos sorprendió Y te lo dije allí Y me sorprende aquí Que tú eres así Yo te he conocido Y sé cómo eres ahora Pero a mí Y a todo el resto de personas Nos sorprendió Que estaban los de 20 Pues que si chico Chica ¿Quieres decir una cosa? Ahí está mi familia Y mi hijo Que te lo puede decir No, no Yo no digo de lo de Silvia No, no Ya lo sé No, no De lo de estratega Lo de estratega Sino pues nos sorprendió Y lo que ella está diciendo Es que pensábamos Que tú te estabas arrimando A ese grupo Para hacer una estrategia Para Eran más fáciles de dominar Digamos Más fáciles de tenerlos De ponerte como líder Entonces ellas Lo que dicen es Dormidas a las que puedes O sea, es decir A las más jóvenes Pensábamos eso Es que queremos ver Cuando estamos allí En todas partes Exactamente Ya está Pero te voy a decir una cosa Yo jugaba Con la gente joven Y de hecho han sido Los que le han apoyado Pero lo que iba a decir Yo en el coche Siempre llevo Y ahí está mi familia Que lo puede testificar Una mochila Y llevo La cuerda para jugar a la comba Las palas Toll kit para jugar con la gente Y estamos en la playa Y juego al palillo con la gente Y jugamos a la cuerda Y jugamos al fútbol Que yo solo soy Ya me lo dijiste ahí Era la forma de divertirnos Pero yo te digo Mirame que estrategia tenía Que la primera nominación de las chicas Me nominaron 12 Tuve 12 votos No te digo que seas estratega Y precisamente lo pidió Eli Quiero que sea Pachi Pero no de estratega En ese sentido Sino pues nosotros Es lo que vimos Yo no te digo que lo sea Pero eran los primeros días No te conocíamos Eras un tío de 48 años Eso es Y estabas con los Pues tenemos nuestro derecho a pensar Que era una estrategia O sea, o sea Que porque tenía 48 años Estaba con gente joven Y era sospechoso Sospechoso no Que se los estaba llevando al redil Hombre, pues 48 años Pues 48 años Con los de 20 Jugando que estaban ahí Con los sacos Jugando al pañuelito A mí no me parecía Lo más normal del mundo ¿Cómo ves al pañuelito? No, que está bien Que está bien Ahora lo veo Y digo, bueno Sé cómo es él Y sé que Un poco Michael Jackson Hombre Sí, bueno Vamos a cambiar de tema